Tanto amó Dios al mundo, que a su único Hijo se le entregó, para que todo aquel que crea en él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan vivo bajado del cielo, Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma, está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro, reverente. Él vive, 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 vive Jesús el Señor. Él vive, 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 vive Jesús el Señor. Él vive, vive, vive Jesús el Señor. Con sencillez, te me vienes a entregar y en mi interior vas haciendo maravillas. Corazón con corazón, en profunda comunión, me haces templo de la Santa Trinidad. Dios, uno y trino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón. Dios, uno y trino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón. Dios, Dios, que te ocultas a los sabios y a los pequeños te revelas. Danos tu Espíritu Santo, llena nuestro corazón. No hay soledad, es compañía, es un hogar, tu vida eterna. Es el amor que nos congrega, de un mar inmenso sin riberas. Dios, uno y trino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón. Dios, uno y trino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón. Padre de todos, siempre joven, al Hijo amado, eterno engendras. Danos ser hijos en el Hijo y hermanos todos en tu iglesia. Gracias, quiero darte, por amarme. Gracias, quiero darte, yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también.